Bienvenidos mis amores a nuestra clase de artes. Hoy vamos a hacer una máscara de un animalito porque debemos cuidar a nuestros animales. Bueno mis amores, para esta ocasión vamos a hacer una máscara de conejito. Para eso necesitamos ayuda de los papitos para cortar el siguiente molde. Las orejitas con los espacios para los ojitos. Bueno, nuestro conejito necesitamos algodón para los bigóticos y las orejas, una nariz de color rosado, unos dientecitos para nuestro conejito, la témpera de nuestra elección, en este caso vamos a usar color amarillo y nuestro pegante. Bueno mis amores, vamos a empezar a hacer nuestra máscara de conejito. Bueno mis amores, ya teniendo lista nuestro molde de la máscara de conejito, vamos a pintarla toda con amarillo. Bueno, vamos a empezar muy bien pintando todo todo. Nuestro conejito, a un lado, al otro, y las orejitas. ¿Listo mis amores? Vamos a pintarlo todo. Listo mis amores, ya teniendo nuestro molde de la máscara pintadito, dejamos secar un poquito y vamos a empezar a pegar los detalles. Vamos a empezar a pegar la naricita. Muy bien, con nuestro pegante, para que quede muy, muy bien pegadita, la naricita de nuestro amigo el conejito. Bien, de esta forma la vamos a hacer y vamos a pegar los dientes. Listo, de nuestro conejito. Muy bien, vamos a pegar en la parte de abajo, de esta forma. Listo, hacemos un poco de presión. Muy bien, vamos de esta forma. Ahora, para los detalles, vamos a poner el algodón. Ponemos primero, en la parte de arriba, en nuestras orejitas, en el centro, vamos a poner un poco de pegante. Vamos a rasgar pedacitos del algodón y lo vamos a ubicar de esta forma, para que quede más, más hermoso, nuestro conejito. ¿Listo? Recuerden que para rasgar vamos a usar las pinzitas. Muy bien, otra orejita. Eso, aquí quede muy, muy hermoso, nuestro conejito. Listo, ya tenemos nuestras orejitas. Ahora vamos a hacerle los bigóticos. Ponemos nuestro pincel a un ladito y vamos a poner el pegante a ambos lados de la naricita y de los dientecitos. Muy bien, pasemos muy, muy bien, para que nos quede muy lindo nuestro conejito. Listo, ya teniendo nuestro pegante, vamos a empezar a rasgar para decorar nuestro amigo el conejito. Listo. Bien, vamos a pedirle ayuda a los papitos para que nos colaboren con nuestro amigo el conejito. Listo, ya tenemos un lado de nuestra máscara lista y ahora vamos a pegar otro poco al otro lado. Muy bien, vamos a rasgar pequeñito en nuestro alrededor para que nos quede más bonito. ¿No? Con la pinzita. Eso, de esta forma. Vamos a tratar de cubrir todos los espacios. De esta forma. Listo, mis amores. Hacemos un poco de presión. Listo. Tenemos la máscara de nuestro amigo el conejito. Y ahora, para poderla usar, de esta forma, vamos a ponerle una cuerdita o un cauchito de ambos lados. Bueno, para que podamos jugar en la casita con nuestros papitos, amigos, primos y toda la familia. Bueno, mis amores, ahora vamos a realizarla en la casita. Espero que les haya gustado mucho la máscara del conejito. Les mando un besito. Juiciosos. Bye, bye. No, no. Yo, no. No.